¿Una sanción equivocada? ¿Una lesión de derechos? ¿Habrá justicia para Casandra Maldonado? Sentencias imperfectas Capítulo 17. Lesión en la prisión En el capítulo de hoy nos desplazamos hasta el centro penitenciario de Teruel donde el director de la prisión le arrebata a la reclusa Casandra Maldonado sus derechos Hoy una historia de maltrato, envidia y falta de ética en sentencias imperfectas Casandra, una interna de 26 años, original de Calamocha, cumplía condena en la prisión de Teruel Un día acudió a la consulta médica del centro y consideró que por su enfermedad debía ser trasladada al hospital penitenciario o a una consulta externa Petición que fue denegada Al quedar descontenta por la atención recibida, remitió una instancia al juez Pero, al parecer, el derecho a la comunicación no es algo importante para el director de la prisión Que aprovechando su autoridad, leyó la carta El resultado fue la sanción a Casandra con un expediente disciplinario Que yo soy muy chunga, ¿eh? Y me dicen que miento y yo no he mentido Vamos, que mandé una carta al tribunal para quejarme por los tratos recibidos del médico Y el director coge y la lee Y encima dicen que miento Pues no, no me dejan expresarme libremente La comisión disciplinaria del centro penitenciario le impuso una sanción de ocho fines de semana de aislamiento Ante la sanción a mi cliente procedí a formular un recurso de alzada ante el juez de vigilancia penitenciario de Aragón Que fue desestimada Considerando que la sentencia no era favorable para mi representada, la señora Casandra Maldonado Procedimos a tramitar el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional Por considerar que se vulneró sus derechos a las comunicaciones de mi cliente Y que las pruebas presentadas en su contra habían sido obtenidas violando el derecho fundamental citado anteriormente Casandra no se iba a rendir tan fácilmente Presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional El Tribunal Constitucional falló a favor de Cristina Maldonado Declarando que se habían vulnerado su derecho al secreto de las comunicaciones y a la presunción de inocencia Por lo tanto, se anuló el acuerdo sancionador de la comisión disciplinaria del centro penitenciario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!